Trotti Camila, la Catrina más poderosa. En cualquier parte y en cualquier lugar, las Trottis cobraron vida. Unas muñecas con poderes mágicos que viajaban por el mundo. Camila era la Trotti de México y había llegado por fin su día favorito. Un día en el que todos podían ver de nuevo a los familiares que estaban en el mundo de los espíritus. Este día se llamaba Día de Muertos. Pero el mapa mágico de Camila avisaba de una emergencia. El encargado de abrir la puerta por la que cruzaban los espíritus estaba enfermo. Por suerte, aquella era una misión perfecta para ella. Para abrir la puerta solo hacía falta pensar en cosas bonitas y Camila era la Trotti más positiva de todas. Ella se encargaría de hacerlo. Así que Camila fue a prepararlo todo para el gran día. Primero afinó su guitarra para tocarla en la celebración, pero las cuerdas se rompieron. No importa, dijo positiva. Allí habrá más músicos. Después fue a ponerse su vestido de Catrina, el traje típico de aquel día. Pero un ratón había arroído la tela y el vestido estaba destrozado. Camila intentó ver el lado positivo otra vez. No pasa nada, dijo. Seguro que puedo coserlo. Por último, se fue al jardín a recoger flores de zempasúchil, con las que era costumbre decorarlo todo ese día. Pero las flores se habían marchitado. ¡Se me olvidó regarlas! Estalló por fin sin saber seguir siendo positiva tras tantos desastres. Todo está saliendo mal. Así no puedo pensar en cosas felices. ¿Cómo voy a abrir la puerta mágica? Y lloró tanto que hizo llover con sus poderes. ¿Estás bien? Preguntó de pronto una voz. Camila vio que a sus pies habían florecido las flores de zempasúchil. Y habían cobrado vida, gracias a su lluvia mágica. Camila le contó todo a las flores. Es imposible estar siempre contenta, dijeron ellas. Todos tenemos días malos. Sí, no pasa nada por llorar. Además, gracias a eso hemos crecido de nuevo, dijeron. Pero, ¿y qué pasa con mi guitarra y mi vestido? Dijo Camila. Nosotras los arreglaremos, dijeron las flores. Y treparon por la guitarra para construir cuerdas nuevas con sus tallos. Después cubrieron el vestido con sus pétalos y lo dejaron precioso. ¡Teníais razón, flores! Dijo Camila. Después de llorar, me siento mucho mejor. Desahogarme ha hecho que vea el lado positivo de las cosas otra vez. ¡Muchas gracias! Y así, sin pensamientos negativos, Camila pudo abrir la puerta mágica y fue uno de los días de muertos más felices de todos. La historia de Camila ha terminado. Pero, a cualquier parte y a cualquier lugar, en el próximo cuento volveremos a viajar. ¡Gracias!